Para empezar, igual me gustaría que cada uno haga un poco una introducción personal. ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Cuál ha sido previamente vuestra trayectoria? ¿Y a qué os estáis dedicando ahora? Entonces, si quieres empezar, María Jesús. Bueno, buenos días a todos. Vengo de San Pedro del Romeral y nosotros lo que hacemos es elaborar queso de producción ecológica. Empezamos hace unos 10 años y, bueno, al principio fue difícil porque nosotros conocíamos todo el tema de ganadería, pero nada de elaborar quesos y menos comercializar. Hoy resulta un poco más fácil, estamos triplicando la producción que empezamos entonces y, bueno, pues seguimos ahí en esa línea y trabajando un poco por ello. Yo soy María Montesino, soy de Santander, de formación socióloga. Por historias de la vida, por accidentes, como comentaba Paco, acabé en un pueblecito de Campó, en Fresno del Río. Mi compañero tenía vacas, entonces empecé a entender también de vacas y tenemos una ganadería ecológica y formamos parte de la primera cooperativa de ganaderos ecológicos de Cantabria, Siete Valles de Montaña, a la cual tengo la inmensa suerte de representar como presidenta. Y en eso estamos ahora, pues, haciendo carne y no solamente produciendo carne, sino teniendo muy claro también que estamos produciendo cultura, territorio, identidad, marca. Yo tuve la suerte también de formarme en Bilbao como socióloga, estuve allí viviendo 10 años y es algo que aprendí muy bien de Euskadi, ¿no? Ese orgullo por el producto y ese orgullo por hacer muy buenos productos para que luego muy buenos restauradores, muy buenos cocineros, hagan muy buenos platos en sus espacios gastronómicos, ¿no? Creo que es algo que hay que reivindicar. En Cantabria tenemos una tierra de grandísimos productos de mucha calidad, ecológicos y no ecológicos. Nosotros estamos en producción ecológica, pero hay muy buenos productos. Y creo que ese ciclo hay que completarlo y hay que ser consciente de que somos un gran equipo juntos en todas las fases, desde el pasto, en nuestro caso, hasta la mesa, hasta la boca del cliente o del consumidor. Buenos días, me llamo Echencho, soy pastor en Polaciones, que es un pequeño valle del sur de Cantabria y me dedico a la producción de lechazo ecológico, con un rebaño pequeñito de 400 ovejas y 10 mastines. El hecho de pasar de la ganadería convencional a la ganadería ecológica fue el hecho de darme cuenta que no podía competir con el cordero que venía de Castilla y, por otra parte, el intermediario. El intermediario es esa persona al que tienes que venderle los corderos sí o sí y se reparten por zonas y entonces te ofrecen lo que quieren. Entonces, me di cuenta también que el paso de la ganadería convencional a la ecológica pues realmente no era algo muy drástico. Es lo que venimos haciendo de generaciones en generaciones y, bueno, un poco en la alimentación, pero se seguía pastoreando igual, la alimentación era igual, el manejo. Y, bueno, fueron años duros porque, los comienzos, porque producíamos en ecológico y teníamos que seguir vendiendo en convencional, con el sobrecoste que eso llevaba. Hasta que entramos en contacto con Carlos y Lucía, el grupo de luz, que fue como cuando entras en casa por la noche, que abres la puerta y ves el pasillo todo negro y le das la luz al interactor y ves la luz. Ver la luz porque las ganas de trabajar se activaron otra vez, esa ilusión, el saber que lo que estás haciendo es lo correcto por un montón de motivos. Y lo consiguieron por dos cosas, dos pasos. Primero, el precio justo de la carne. El segundo fue la garantía de tener la producción vendida. Entonces, ante esos dos factores, ya no vas a trabajar de la misma manera. Esa ilusión renovada te hace ver las cosas desde otro punto. Bueno, Rafa. Hola, buenos días. Soy Rafael Roy, Rafa para la mayoría, para todos en este caso. Yo no hice tampoco ningún cambio significativo en lo que veníamos haciendo ya hace muchas generaciones. Toda la familia. En mi caso, he criado corderos y cabritos de picos de Europa. No estoy en ecológico, digamos, con los papeles, porque me llevo muy mal con los papeles y con los funcionarios, y que me perdonen si hay por ahí alguno. Entonces, no hemos hecho, ya te digo, nada diferente. Al igual que Chencho, lo único que al encontrar esta familia que valora nuestro producto, nos hemos vuelto a enganchar, porque estábamos a punto de desengancharnos del carro de la ganadería. Y sabéis que el pastoreo en montaña, en zonas loberas, como puede ser Polaciones o Picos de Europa, está siendo muy difícil. Y bueno, lo único que tenemos, lo que ha dicho Chencho, la garantía de tener un buen producto, tener unos clientes que te lo compran, que sabes que te lo van a comprar, y por qué no decirlo, muy importante, que te lo pagan y a un precio bastante razonable. Entonces, yo creo que estamos todos un poco en la misma línea y nada más, como presentación, yo creo que vale. Muy bien, gracias. Bueno, y ya que hemos escuchado a esos actores que son tan importantes para vuestro trabajo, que son los chefs y los propietarios de negocios de restauración, ¿cómo vuestros proyectos se ligan con el sector hostelero? Por ejemplo, en términos de canales de comunicación, acuerdos, ajustar la oferta con la demanda que puede tener un negocio, porque tiene que sacar X productos para una carta que tiene establecida. ¿Cómo tenéis, si pueden contar cada uno en su caso? Bueno, yo sí quiero este contexto. Nosotros tenemos como socios colaboradores al Grupo de Restauración Sostenible de Luz y Compañía, lo cual es un auténtico lujo porque nos garantiza también tener muchas de las canales vendidas y además, como comentaba Lucía, no solamente los chuleteros y los solomillos, sino las canales completas de las terneras. Otra cosa que nos facilita mucho la venta es que somos una cooperativa y nos reivindicamos como tal. Es decir, en Cantabria, un pueblo tradicionalmente ligado a las ayudas mutuas entre campesinos, creemos que es muy importante ayudarse también entre productores. Entonces, el ser cooperativa nos permite tener canales disponibles durante todo el año, cosa que yo, con mis 85 cabezas, sería impensable tener canales continuamente para la demanda que puedan tener los restaurantes. En ese sentido, el ser cooperativa nos hace que esto sea mucho más sencillo. ¿Y en el caso, por ejemplo? Bueno, en mi caso es más sencillo ya que mi producción se la vendo directamente al Grupo de Luz. Entonces, pues nos reunimos una vez al año antes de las parideras y ajustamos un precio. Rafa. Bueno, yo, a ver, estaba, lo que decía Chencho, vendiendo en convencional o regalando en convencional y no sé si por casualidad, habíamos hecho una marca en Líbana, de lechazos montañas de Líbana, que luego hay que decirlo, la marca fracasó y yo me quedé. De los integrantes de aquella marca nos hemos quedado muy pocos porque, a ver, no es sencillo vender, ajustar las parideras a semana a semana, sacar una producción, es un producto de temporada, no tenemos la capacidad como una cooperativa de sacar todas las semanas del año, entonces tenemos que hacer la producción, ajustarla un poco a la demanda y es un poco costoso. Pero bueno, te gastas. Yo tenía compañeros ganaderos de aquella zona de Líbana que les parecía más fácil abandonar la oveja y la cabra por el problema añadido, además que os he dicho, del tema de los lobos y se han pasado a vacuno, es más cómodo de trabajar, más rentable, entre comillas, aunque yo estoy en una zona de peñas que para aprovechar los pastos en las peñas tienen que ser cabras y ovejas, y casi mejor las cabras que las ovejas. Entonces, bueno, encontrar a esta gente, me puse en contacto con ellos, un gerente que teníamos en su día en la cooperativa de Líbana, y yo me quedé ahí con ellos, con el gerente, que tal, trabajamos. La verdad que las reuniones hasta ahora, por mi escasez de tiempo, son por teléfono, o sea que, ¿cuántos va a haber? ¿Cómo vienen los partos? Tienes que empezar a negociar cosas un poco sin saber lo que va a pasar, porque cuando van de tres meses de gestación puede haber un ataque de lobo y eso, lo que tú tenías previsto de las madres que iban a salir, y calcular también de las madres cuántos van a ser machos, cuántas hembras, cuánto vas a necesitar recriar en función de los ataques que hayas tenido de las bajas del año anterior y tal, es muy difícil, pero bueno, hasta ahora llevamos yo creo que ya cuatro años y va bien. O sea, yo estoy encantado. Muy bien. ¿Y en vuestro caso, María Jesús? Pues bueno, en nuestro caso tenemos producción limitada, pero tenemos producción continua durante todo el año. Sí que es cierto que también en diferentes épocas del año puede ser más abundante o menos, como en el caso de la primavera, donde las vacas dan más leche lógicamente. Lo que hacemos es, pues, una cantidad va reservada a nuestros clientes ya de siempre, como por ejemplo es el grupo de luz también, y bueno, pues luego cuando tenemos sobrantes lo dedicamos a sacarlo por otra parte. La época de menos cantidad, pues si no hay más que para nuestros clientes, pues nos quedamos con nuestros clientes. Muy bien. ¿Y cómo gestionar esa relación entre productor y cocinero? ¿Qué variables hay que tener en cuenta? ¿Qué expectativas tenéis vosotros de parte de los cocineros? Y viceversa. Bueno, en mi caso también es sencillo porque el grupo de luz, Carlos y Lucía, lo tienen muy claro lo que quieren. Quieren un producto de calidad, van enfocados a los pequeños productores. Y en este caso la ganadería ecológica, pues, les da esa seguridad, ¿no? En cuanto a bienestar animal, una carne totalmente natural, sin antibióticos, sin hormonas, ¿no? Y que es más o menos lo que buscan en ese sentido, pues, vamos por el mismo camino. Nuestro parecido. Te iba a decir que es parecido porque la gente al final quiere un producto ecológico. El ganado lo trabajamos en extensivo. Queremos empezar a trabajar una parte más premium, si lo queréis llamar así, o más específica de carne engrasada 100% en pasto, sin aporte de cereal, porque también nos gusta aprender y tenemos aquí en Cantabria también, pues, como el CIFA, el Centro de Investigaciones y Formación Agrarias, que cuando hacen análisis de las canales o hacen catas, también nos están empezando a explicar a los productores cuáles son las carnes no solo más ricas, sino también más saludables, que yo creo que es algo que la gente cada vez está buscando más, esos omegas que tienen los lechazos de Chencho o las terneras de Siete Valles, ¿no? Y antes estábamos hablando de la comunicación, ¿no? Todos estos, digamos, ventajas o aspectos positivos del tipo de producción que tenéis, es algo que los clientes, cuando son conscientes de ello, los invita a consumir más. ¿Consideráis que los cocineros son una herramienta de comunicación clave para vuestros productos como tal y vuestras marcas como tal? ¿O de pronto no salen tan a la luz? ¿Cómo lo percibís? Yo creo que es importantísimo, o sea, nosotros sin los cocineros, casi esta tarea empieza, o sea, el cocinero, pero el camarero, tú vas a pedir una carta y si el camarero que te sirve la mesa te dice que hoy tenemos unos corderos que el cocinero ha preparado de una manera exquisita, que son buenísimos, al final, aunque sea más caro, te vas a comer lo que te recomienda el cocinero. Y si además es verdad, cuando te levantas es verdad lo que te ha dicho, vuelves y la gente no mira tanto, aunque estemos en épocas difíciles, no mira tanto el dinero, sino el levantarte a gusto de una comida vale mucho. Y yo creo que con nuestros productos y con estos cocineros está garantizado. ¿Y qué nos podrías decir en vuestro caso, María Jesús? Yo también estoy convencida de lo que dice él. Forma una parte muy buena la labor que hacen los cocineros y el salir de un lugar convencido de que te ha gustado, de que has quedado contento, de que has comido bien, eso es muy importante. No es tan importante el tema del dinero, yo creo que lo más importante es el salir a gusto de donde has estado. Yo creo que es muy importante también generar canales de comunicación o de traducción entre los productores y nuestra vida cotidiana y los cocineros, y no solo cocineros, sino también comensales o consumidores. Creo que esto es fundamental. Yo ahí, por ejemplo, quizás por mis accidentes biográficos, me he enfrentado a tres realidades muy bien definidas. Una, la cultura, con un proyecto cultural como la Ortiga desde el 96. Otra, la restauración, porque yo tuve un pequeño restaurante en este pueblecito durante diez años, sin tener formación hostelera, con una abuela cocinera, pero sin tener ninguna formación hostelera. Y he estado en los fogones y también sé un poquitín con una cocina mucho más tradicional, un restaurante pequeñito de 30 comensales. Hay una realidad que hay que transmitir a la gente que viene a comer a tu casa o a comprar un producto o para cocinarlo. Nosotros trabajamos mucho las visitas también en este sentido, ¿no? Que la gente, que cocineros, comensales, consumidores vengan a conocernos a las ganaderías y conozcan nuestro manejo y lo que hacemos, porque esto te implica una realidad muy contundente que muchas veces desde las zonas urbanas no se conoce. Y creo que es fundamental conocer y valorar. Por ejemplo, esto que mencionas de las visitas para acercar el producto a los comensales, ¿crees que hay trabajo que hacer a la hora de colaborar con los cocineros para generar nuevos tipos de actividades, formar, o sea, crear más visitas de este estilo y divulgarlas más a los comensales, a la ciudadanía, digamos? Sí, creo que hay mucha gente trabajando en estos sentidos, ¿no? Bueno, Jesús ha venido a ver nuestra ganadería, a la Campó, por ejemplo. Por ejemplo, Lucía Carlos también, ¿no? Es decir, yo creo que cada vez hay más gente, más restauradores, más cocineros implicados en este proceso y en hacer algo que en antropología se llama trabajo de campo, ¿no? Que es realmente ir allí, bajarte al barro y decir, oye, me voy a poner unas botas de goma y voy a ver cómo este señor tiene esos lechazos de primera y todavía sigue realizando pastoreo, porque para mí Chencho es un héroe, ¿no? No es lo mismo tener vacas en extensivo que tener que ser pastor. O sea, a mí eso me parecen ya palabras mayores, ¿no? De un trabajo, de una implicación y de una esencia brutal, ¿no? Ok, y por ejemplo, ¿cómo veis el relevo proyectando al futuro, el relevo generacional, no? De actividades como la vuestra que podría pensarse que pueden tener ciertos riesgos hacia el futuro, no sé si de desaparecer o de transformarse tal y como las conocemos hoy. ¿Qué perspectiva tenéis vosotros en tu caso, por ejemplo? Yo en mi caso sí tengo a un hijo ya metido en la ganadería y posiblemente hay otro que viene detrás, que bueno, viendo que ya el campo no es lo que fue hace muchos años, que hay cosas diferentes, que se trabaja mejor, que hay oportunidad de acercarte más a la ciudad, ya no es lo que era hace muchos años. Estabas en el monte, en lo más alto, y bajabas a Santander, pues, cada mucho tiempo. Hoy eso es diferente, pues, bajas todos los días que tú quieres. Entonces, uno sí que está convencido de que a él le gusta y posiblemente el otro también se quiere quedar. ¿En tu caso, por ejemplo? Bueno, en el caso de los pastores, el futuro ahora mismo, tal como están las cosas, está bastante negro. Bueno, la ganadería, bueno, pasa una época de crisis, como muchas cosas, ¿no? Pero entre la ganadería hay un sector que está prácticamente abandonado, que es el sector de… Somos los pastores, ¿no? Los rebaños de cabras y ovejas que están abandonando las zonas de alta montaña, cuando realmente es la cabra y la oveja la que mejor desarrolla su labor en el campo medioambientalmente, ¿no? Pues, pues, come muchas plantas selectivamente, no es como la vaca, que es más… Se centra más en la abranja, en la oveja y la cabra, pues, ataca la argoma, ataca el matorral. Y, bueno, también los pastores debemos de mentalizarnos de que tenemos que, digamos, una reconversión, que todavía no tengo muy claro hacia dónde se tiene que dirigir, ¿no? Pero tendremos que adaptarnos de alguna manera a los nuevos tiempos que vienen también. Muy bien. ¿Y en tu caso? Pues, yo en este caso soy un poco pesimista. O sea, no veo relevo generacional porque es muy difícil. Yo tengo dos chavales. A mi mujer son los críos, pero el crío tiene 25 años y la cría 21. El chaval acaba de sacar el otro día un titulillo de estos. Pues, a ver, como última opción, volvería ahí, he estado en trabajos diversos por ahí, estudiando y trabajando, porque no me gusta enseñarles como a las cabras a pacer desde pequeños. No sé si periodísticamente saben lo que significa. Pero, a ver, es muy difícil. La hija sí que parece que quizás un poco también por, como dice la chica esta, por accidentes, su novio es ganadero y a lo mejor, pero está muy difícil. Y, bueno, en todo caso serían ganaderos de vacuno. Pastor de oveja y cabra, vuelvo a insistir, en zonas loberas es muy difícil. O sea, tienes que echar el zurrón a la mañana a la espalda. Yo anoche no es por nada, solo como anécdota. Yo llegué a casa a las doce y media, me he levantado sin amanecer. Hoy está todo en manos de los mastines. Está un día despejado. Es probable que no pase nada, pero nunca lo sabes. O sea, si luego se mete la niebla, en Picos de Europa se mete mucho la niebla, puedo llegar y haber un destrozo considerable. Entonces, invitarle a un joven y decirle, no, que esto es muy bonito. Ayer hice unas fotos preciosas, a dos mil metros de altura, se ve Santander iluminado. Queda muy bonito, pero decirle a alguien, tienes que ir allí, te van a comer los animales, la administración mira para otro lado. Estamos siendo casi vistos como un poco intrusos en nuestra casa, en nuestro hábitat de toda la vida. Entonces, yo lo veo jodido. ¿Qué oportunidades vemos en nuevos modelos de negocio que puedan surgir? Por ejemplo, antes mencionaste lo de las visitas. ¿Qué pistas podría dar de nuevas experiencias turísticas o nuevos formatos que puedan en cierta forma ayudar a preservar ese trabajo que vosotros hacéis? Yo creo que la base es la diversificación. La ganadería ahora mismo, sociológicamente, está pasando por un proceso de diversificación. Y yo creo que es una tensión entre la tradición, esa esencia y esa capacidad de adaptarse y de cambiar. Entonces, yo creo que en la ganadería tiene que haber algo esencial, el pastoreo, el extensivo, la carne de pasto, el hacer las cosas bien, como se han hecho siempre, y tiene que haber un punto de adaptación, de capacidad de cambio. Entonces, en este sentido, hay realidades muy diferentes. No es lo mismo María Jesús en San Pedro con sus quesos que Chencho en poblaciones. Pero yo creo que la capacidad de diversificar es fundamental. Bien a través de visitas, creo que también hay que formarse. Yo estoy a favor de que tengamos, al igual que cuando vas a Francia, productores en un futuro ya con una formación digna. Creo que es fundamental el que esa cultura que siempre han tenido tradicionalmente se pueda materializar de otras formas o que chavales de entornos urbanos puedan querer ser pastores o ganaderos a través de formación y de experiencias y de deslocalizar esas cosas, que no sea todo en las grandes capitales o en las capitales de provincias. Creo que ahí hay que jugar un poco con varias cosas. Bueno, y yéndonos a la parte de esa visión emprendedora y gestora, antes mencionaste algo importante, yo creo que para la trayectoria de cualquier emprendedor y fue el fracaso, ¿no? Es algo que en otros países como, no sé, Estados Unidos, se vea como algo muy positivo porque es un proceso de aprendizaje. ¿Qué lecciones has tenido a nivel de, no sé, la gestión del negocio, por ejemplo, o qué fracaso ha habido que te ha hecho cambiar una forma de hacer, un nuevo aprendizaje? Bueno, el fracaso a nosotros es que el fracaso de los ganaderos de, digamos, de toda la vida hemos estado ahí un poco, hemos ido las marionetas de los políticos y de la política de área común y nos hemos estirido cuando nos dicen que vayamos para allí, cuando nos dicen que volvamos para el otro lado. Entonces, lo único que yo creo, a ver, en mi caso personal, al encontrar esta gente que valora tu producto, al encontrar cocineros que valoren lo que haces, te olvidas un poco de las ayudas, de la política de área común y tal, y dices yo voy a hacer lo que he hecho toda la vida, pero con la garantía de que alguien valora lo que estoy haciendo y te adaptas, lógicamente, que nos hemos tenido que adaptar a los nuevos tiempos. Para mí, que he estado toda la vida allí subido, adaptarte a llevar el móvil en bolsillo y que te estén llamando constantemente, que no tengo cobertura en el 85% del territorio que piso, tengo que estar buscando la cobertura en altos por ahí para comunicarme con gente que están solicitándome productos, solicitándome visitar, hacerme visitas que no lo tengo desarrollado porque no carezco de mano de obra. Los chavales, ya te digo, volaron en otra dirección. Mi mujer trabaja en el balneario de la Armida. Entonces, es difícil llegar a todo y querer adaptarte, manteniendo una tradición y una cultura que es... Yo invito a la juventud que la aprendan, que tal, pero es malo no haberlo mamado de pequeño. Es algo que se aprende... O sea, nada, me iba a extender. Bueno, Chincho, en tu caso, por ejemplo, algún... Bueno, yo suscribo todo lo que ha dicho Rafa y en cuanto al fracaso, yo lo he visto muy de cerca en dos ocasiones. Y es como si te... Porque el pastor no se hace, el pastor nace. Entonces, es... El vocación es algo que llevas dentro y entonces ver el fracaso delante de tus ojos, pues es... Es un shock, ¿no? Para mí me desgarra por dentro. Y... No sé lo que te iba a decir. Bueno, algún aprendizaje que hayas tenido a lo largo de la trayectoria. Bueno, yo he probado a trabajar fuera también con la inquietud de los 20 años, pues estuve en la construcción cuando se gabanaba dinero y aguanté dos años, ¿no? Porque, bueno, te levantabas por la mañana y tenías que mirar a ver de qué humor viene hoy el encargado o a ver... Y entonces me volví al pueblo a poner en marcha un proyecto como es el ser pastor con muchas dificultades, ¿no? Entonces, una de las veces que vi el fracaso fue cuando no podía vender los corderos y otra vez que he visto el fracaso muy de cerca es por la... Hace pocos años, hace un par de años, por la reintroducción de manera descontrolada de una especie como es el lobo, ¿no? Y, bueno, yendo a algo que mencionaste antes, María, el producto como activo para generar como una marca regional, para crear esa identidad cultural, ¿qué potencial crees que hay de productores y cocineros trabajando juntos o qué dinámicas se podrían generar para fortalecer esas marcas, digamos, regionales, esa identidad colectiva en torno a los productos? Bueno, yo creo que el generar marca es fundamental en el mundo en el que vivimos, es fundamental cuando estamos produciendo carne o quesos o un producto de calidad, estamos también hablando de Cantabria, tanto dentro como fuera de ella, ¿no? En este sentido, creo que el cliente o el comensal sí que puede identificar a través de sellos de calidad que hay unos cuantos en Cantabria, bien en producción ecológica o calidad controlada, o sea, hay una diversidad, hay un abanico amplio, ¿no? Un paraguas al que acogerse, que creo que hay que trabajar y yo siempre miro hacia el País Vasco o Navarra porque son tierras con las cuales he tenido mucho vínculo, ¿no? Yo creo que hay sitios que ya llevan haciendo durante tiempo este trabajo por el territorio, ¿no? Entonces, el que tú compres un Idiazabal, que ya es una marca muy asentada, pues yo creo que aquí tenemos grandes productores con muy buenos productos y creo que también hay que seguir un poco en esa línea de poder tener orgullo, de decir, estamos en Cantabria y aquí hacemos esto y está muy rico y está muy sano y hay que generar y creo de nuevo que es un trabajo compartido entre los restauradores y los productores. O sea, creo que esa línea si se rompe es cuando algo falla, ¿no? Bueno, y ya para ir cerrando la mesa, ¿qué consejo le daríais a los cocineros? ¿O qué petición le haríais, no? Bueno, pues lo mismo que decíamos antes, que ellos sean los primeros en valorar nuestros productos. Yo creo que estamos en un buen momento ahora donde ha habido muchas enfermedades, ha habido mucho el tema de las vacas locas, ha habido muchas cosas malas para poder valorar estos alimentos que tenemos, que están protegidos por una marca de calidad y ellos son los primeros que lo pueden poner en valor y en conocimiento de muchos consumidores. Muchas gracias. De verdad que yo creo que estos espacios son importantísimos para generar esa conciencia que muchas veces nos falta, ¿no? Todos los días comemos, todos los días comemos y muchas veces no tenemos suficiente conciencia de todo el proceso que hay detrás, de todo el esfuerzo que hay detrás, de las personas que hay detrás y por eso es muy importante también que tengamos en estos espacios. Me gustaría igual abrir un par de preguntas si alguien tiene. Esto es importante. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a ver a Chencho, ¿no? A Polaciones y sientes su mirada profunda y hoy está aquí y cuenta lo que hace, también sientes esa gran responsabilidad, ¿no? De que nuestros proyectos salgan adelante por la gran responsabilidad que supone toda la comunidad que vivimos detrás, las 160 familias, las familias de desproductores, sientes también ese orgullo de intentar hacer una acción minúscula para el mundo de cómo se puede transformar un territorio rural, ¿no? Cuando ves poblaciones, ves un territorio en peligro de extinción, se habla de que se extingue el Amazonas, pero no se dice lo que está pasando en España y está desapareciendo el mundo rural y hoy lo han contado. Y a la vez sientes que esa energía tan bonita, ¿no? Que tenéis todos vosotros y con vuestros productos y con vuestro amor, esa también, de alguna manera, también a nosotros nos hace que nos vaya más o menos bien o sosteniblemente porque hay una energía ahí bonita, ¿no? Y eso te hace trascender, te hace identidad de ser, te hace sentir también ese orgullo y que hay algo, ¿no? Por lo que estás luchando y que ves y que tiene sentido. Pero también yo diría hoy que nosotros podamos ser como precursores, ¿os acordáis de Andrés, no? El del árbol de la ciencia, de Baroja, pero que haya otra gente que se sume al proyecto, lo primero porque van a ser muy felices comiendo productos tan ricos y luego porque entre todos tenemos que cambiar lo que está pasando en España porque el campo desaparece, me refiero, son vidas, tiene que haber relevo generacional. Entonces a mí me gustaría, María, que contases un poco las dificultades que estáis teniendo con la comercialización de Siete Valles de Montaña. Porque, ¿no? Y esa parte también de que hay grupos, empresas que no hacen ese trabajo flexible, o sea, es decir, que nosotros para tener estos productos hemos hecho, yo creo, un gran trabajo de apertura de mente, de flexibilidad, de inventarnos la logística, reinventarnos para adaptarnos a vosotros y poder tener ese producto. Pero gracias a eso también nosotros resistimos y hemos resistido una crisis y ahí estamos. O cuando a veces haces también trabajo más artesanal con el personal, no todo el mundo es igual, no todo el mundo partido porque escuchas a uno, porque este... O sea, tenemos... Yo en la hostelería también ser más flexibles para tener el mejor producto, para tener el mejor personal. Si sabes que una persona, yo que sé, igual necesita librarlo, yo que sé, que justo tiene su amante los martes y libros, ponle libre los martes y miércoles, ¿qué más te da? O sea, hay que escuchar a la gente, no podemos ser todos iguales. Y en ese sentido, me gustaría que contases la experiencia. Sí, nosotros, por ejemplo, hemos tenido problemas porque nos encontramos con que muchas veces hay poca flexibilidad a la hora de entender que las terneras se matan, se sacrifican semanalmente y necesitamos vender las canales completas. Entonces, es verdad que muchas veces en hostelería, pues quizás los chuleteros o los solomillos sea lo más demandado, ¿no? En las grandes superficies nos pasa parecido. De repente llega X y nos dice quiero 800 kilos de solomillo esta semana. Le digo, macho, te has equivocado. O sea, este proyecto es verdad que está afianzado en una realidad que es la del animal completo, ¿no? Nosotros no podemos vender trocitos. Nos hemos buscado la vida o nos la estamos buscando como podemos a través de una página web que es www.7 con letra valles de Montana por lo de la ñ.com donde podemos también o podéis comprar lotes de carne que es la manera que tenemos de recomponer esas piezas igual de ricas filetes, carne picada, cero aditivos para poder dar salida a la canal completa y que realmente el precio de la canal sea justo para los productores, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hace falta más flexibilidad bien a través de jornadas de decir, oye, pues voy a hacer unas jornadas del tudanco y voy a sacrificar al animal completo y lo que no son chuleteros hago una hamburguesa o hago unos filetes o un salpicón de ternera que está riquísimo, ¿no? O sea, hacer una serie de cosas que quizás ahí sí que hay que abrir un poco la mente porque cuesta, cuesta mucho. O sea, ver el animal completo cuesta muchísimo y más cuando nos han acostumbrado a la compra industrial, es decir, las bandejas de carne donde solamente se prima un tipo de pieza frente a otra, ¿no? Pero yo creo que también en los grupos y en las grandes superficies que ha pasado ellos siguen con el modelo de que el productor se tiene que adaptar a ellos. Entonces, nunca van a tener ese producto pequeño porque es imposible porque cuando piden de repente 8.000 kilos de entrega y 5.000 de soble medio y han ido a verles y han estado y dicen, es que todavía no entienden esta realidad y como ellos tienen medios o, me refiero, o adaptamos para ser flexibles y para conseguir que los cambios porque a la vez quieren ese producto porque la clienta sí demanda ese producto, ¿no? Porque yo creo que todos al final también queremos un producto rico que tenga sentido que sepas que de alguna manera con lo que comes también es la energía y cómo cambias el mundo, ¿no? Que somos un poco lo que comemos pero no son capaces de hacerlo, ¿no, María? Es decir, que hay esa realidad... Si no tienen que una ternera tiene dos solomillos no ocho, por ejemplo, ¿no? Y luego también la cultura gastronómica, o sea, las partes de consumo habitual o familiar son todas, todos comemos filetes, todos comemos carne picada, es decir, no tiene que ser siempre... Romper un poco también ese cliché, yo creo. Bueno, yo creo que por una parte hay que seguir construyendo ese diálogo, ¿no? Seguir utilizando también el trabajo que hacen los cocineros como canal de comunicación y por otra parte que los cocineros que van a emprender se animen a esos nuevos... O sea, a volver a los guisos y a crear conceptos que pueden tener muchísima acogida porque el cliente demanda estos conceptos auténticos y muchas veces volviendo a costumbres de antes. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro... Gracias.